Lo primero que hay que aclarar es que esta es la cuarta prórroga que se viene realizando con relación al vencimiento y validez de los documentos. Documentos que hay que aclararlo, básicamente tienen que ver con tres documentos. La libreta enrolamiento, la libreta cívica y el viejo DNI verde que en su momento nosotros nos dieron cuando éramos más jóvenes. El resto de los documentos digitales, todas las versiones digitales, el DNI tarjeta y el DNI que venía con la libreta celeste y las distintas versiones de tarjeta o soporte magnético como nosotros le llamamos, esos documentos tienen validez. Bien, eso es importante aclarar. La prórroga se hizo hasta el 31 de julio de este año, por lo tanto a partir del 1 de agosto van a tener validez únicamente todas las versiones digitales del sistema digital que viene implementado, por lo menos en salto del año 2010, allá por octubre cuando lo implementamos. También es oportuno aclarar, Cristina, que los mayores de 75 años no tienen obligación de formalizar su versión digital. O sea, están exceptuados por una resolución del Registro Nacional las personas mayores de 75 años. Que estén exceptuados no significa que no puedan hacerlo. Si es el deseo o el gusto de hacer el documento, lo pueden hacer tranquilamente. Bien, pero es importante aclararlo porque nosotros somos conscientes que hay muchos abuelos que ellos con su documento realizan trámites varios, en la ANSES, por el tema de jubilaciones o una pensión, y sabemos que son necesarios su documento. Por lo tanto, es oportuno aclarar que el abuelo que tenga 75 años o más no es necesario ni tiene obligación de renovar su documento. El documento que tenga en mano le va a servir para hacer cualquier trámite que le sea requerido el documento de identidad. Bien, por lo tanto, a partir del 1 de agosto, de no mediar otra información u otra prórroga, van a tener validez únicamente las versiones digitales que arrancamos en octubre del año 2010 nosotros acá en Salto, en el puesto digital. También es oportuno aclarar que se han efectuado gestiones conjuntamente con el Intendente Municipal a través del Registro Provincial de las Personas, para en el corto plazo poder contar, y ojalá que así sea, con lo que se llama el maletín digital. Que este maletín digital es, valga la redundancia, un maletín, el cual le permitiría a oficiales públicos de este registro, en este caso de Salto, hacer trámites a domicilio digitales. Nosotros sabemos que, por un motivo u otro, hay personas que no pueden trasladarse hasta la sede por X motivos, y que necesariamente necesitan su trámite digital. Hoy, esa posibilidad nosotros tratamos de cubrirla, tratamos de cubrirla en forma manual, o sea, con el viejo sistema manual, donde sacaban la fotito, le tomábamos las huellas, pero, y bueno, va una persona al registro, al domicilio. Y esos trámites tardan, somos conscientes que tardan mucho tiempo. Entonces, sabiendo de esta nueva, digamos, posibilidad que exista a nivel de trámites de documentación, hemos iniciado con el señor Intendente Municipal, ante la autoridad del registro, que muy bien nos han, digamos, recepcionado nuestra inquietud, la posibilidad de contar el salto, y ojalá así sea en el corto plazo, con un maletín digital. Así que realmente, una vez que contemos con ese servicio, lo vamos a hacer a la comunidad, para poder, digamos, entablar gestiones de trabajo en aquellas, digamos, solicitudes que realmente merituen que nosotros vayamos al domicilio.